Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Plaza Bolognesi, del Cuartel General del Ejército, donde se viene revisando el ensayo de la ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa. Esta ceremonia será presidida por el señor General Walter Astudillo Chávez, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Los invitamos a conectarse unos minutos antes de la ceremonia de San Carlos por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa, que se realizará hoy a las 9 de la mañana y será transmitido vía Facebook Live.